Buenas tardes señor presidente ¿Qué se puede decir de la cabalgate del aniversario de Dr. Arroyo, el 191 aniversario? Pues que te puedo decir, nos sentimos muy contentos, muy satisfechos por toda esta convocatoria Desde que empezamos con las fiestas de FFUNDA la gente ha estado entusiasmada 191 años donde ha habido mucho progreso, hay mucha historia Hay mucha gente que está aquí dentro de nuestro municipio y la gente que está afuera pero que son originarios Yo creo que sienten el mismo entusiasmo de estos 191 años ¿Cuántas personas a caballo se esperaron hoy y alrededor de cuántas calcula usted que estén? Yo creo que estamos esperando alrededor de unos 3.000 y algunos datos extraoficiales nos han dicho que son como 3.500 o 4.000 caballos Pero nos acompañan de Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, desde luego lo que es Nuevo León ¿La feria cómo ha estado? ¿Cómo la ha percibido la gente? La feria la gente ha respondido muy bien, la gente está contenta A pesar de las circunstancias que estamos viviendo a nivel país Que créanme que nos solidarizamos profundamente con nuestros hermanos mexicanos que están pasando por esta situación Sin embargo, pues bueno, una forma también es esta contrariedad de disfrutar este aniversario Que es bueno festejarlo, pero también estamos conscientes de lo que está padeciendo el país ¿Qué sigue ahora? ¿Qué van a hacer ahora, presidente? Ahorita lo que vamos a hacer es la rifa de lo que son las monturas Y posteriormente una comida para todos los cabalgantes Continuamos con lo que es el rodeo profesional y donde va a estar amenizado por el Palomo y el Borreón Y posteriormente ya aproximadamente como las 9 de la noche vamos a tener lo que es el baile El baile con la banda, la adictiva, Impacto Sinaloense Que lo íbamos a hacer aquí, pero lo vamos a ubicar en otro centro Que es la unidad deportiva Carretera Linares Que tiene una capacidad aproximadamente de 6.000 personas Hay muchísima gente hoy en día acá en Doctor Arroyo Viviendo lo del aniversario, el 190 de un aniversario Así es, así es, cae viernes por cierto Entonces la gente se deja venir Te vuelvo a repetir, no nada más es gente de Arroyo También es gente del sur del estado Gente de aquí de la zona del altiplano, Matehuala, Cedral, Charcas Por decirlo así, Real de 14 Aquí también andan los alcaldes Entonces es una fiesta donde no nada más es para los arroyenses Sino también para la gente que vive por aquí cerca Muchas gracias Ciudadano Al contrario, gracias No, nada más agradecerles la presencia A través de tus televidentes Decirles que aquí estamos para servirles Que Doctor Arroyo los recibe con los brazos abiertos Gracias, buen día Hasta luego Ok, bien, pues ahí quedó el ciudadano presidente Juan Antonio de aquí de Doctor Arroyo Y están festejando el 191 aniversario De Doctor Arroyo Y como pueden ver Aquí hay demasiada gente a caballo Entonces, pues bueno Vamos a seguir transmitiendo desde acá Doctor Arroyo, Nuevo León Venga